Ay amor Sé que no lo imaginas y no me consideras capaz de ser el amor de tu vida Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti por arte que me escuches un momento Y ahora estoy al frente de tu casa gritando como un rojo al cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, lipo y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos Yo por tu amor, pierdo la cama, sacudo el polvo y agua y café por las mañanas Te doy un masajito al despertar para que así comience el día con ganas de amar Yo por tu amor, lipo y cocino, lavo los platos, te traigo flores, ropa y zapatos Es que uno enamorado ni oye, ni ve, ni entiende Ay tal vez nunca podrás imaginar de lo que sería capaz tan solo si me quisieras Por eso ni me miras cuando trato de acercarme a ti por arte que me escuches un momento Y ahora estoy al frente de tu casa gritando como un rojo al cielo abierto Te amo, que lo sepa todo el mundo, que mi vida sin tu amor es un infierno Yo por tu amor, subo a la luna, bajo una estrella, bajo la renta de nuestra casa Yo por tu amor, cuido a los niños, los llevo a la escuela, pinto la casa por dentro y por fuera Te llevo en un crucero bajo el sol, para que vivas como una princesa Mi amor, yo por tu amor, subo a la luna, bajo una estrella, pinto la casa por dentro y por fuera Agua, aguapa, aguapa, guayas Oye, son las 7 y 30, se está acabando la noche, ven, a un beso Yo por tu amor